El primer día del año 2016, ahí le vamos a mandar un saludo para toda la raza que está desde muy temprano por acá con nosotros, compadrito. Y para dar inicio, compadre, esta noche, queremos la presentación, es de la de mis amigos, por supuesto, de sensación, sensación costeña, compadre. ¿Cómo está la raza de la Tierra Caliente? Vamos a la pista, ¿cómo dicen? La pista, ¿cómo dicen? Wana, 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 wana. La poeta le puso el nombre de ituanas, va a cargarla por su nombre. La esposa será otra lenguada, va a cargarla por su nombre Inaugura condenada, me gustan con la lenguaje Inaugura condenada, me gustan con la lenguaje Guana, 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 guana Y la guanita, guana, guana Los lujos tenemos canto, y hasta la gente nos cura Los lujos tenemos canto, y hasta la gente nos cura Con tu nombre con muchachas, y una de cura en duda Con tu nombre con muchachas, y una de cura en duda Guana, 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 guana Guana, 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 guana Música 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 Música